¡Preparémonos! Salimos en tres minutos. ¡Vamos! Estamos todos aquí. Recibimos órdenes y tenemos luz verde. Equípense y tomen sus paracaídas. ¡Iremos a la zona de guerra! Las reglas son simples. Atacar a cualquier amenaza. Nos vemos del otro lado. Ya está en mi última raza. Así que hay que ganarla. Battle Royale. Va, 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 va. Seguro, seguro. Culmero. ¡Cuál vuelo! Lupita, Lupita. A ver, va la acera de raza. Aseguremos las cajas de suministros. Las ubicaciones están en el mapa. ¿Dónde está, Lupita? ¿La agarré? Aseguramos una caja de suministros. Faltan dos. Ahí viene el gas. ¡Ahí viene el gas! Cinco, güey. Traete uno. Voy a ir, güey. Ahí está, les voy. Voy la mochila. Aseguramos dos cajas de suministros. Falta una. Aquí hay dos gente, Dani. No, no veo. Ah, un pelotón, güey. Pero es que está solo, siempre. No, no veo ni por las cajas, perrillo. Tu compañero está en el gulag. Si sobrevive, se redesplegará. No veo ni por las cajas de suministros. No veo ni por las cajas de suministros. Tendrá que sobrevivir para volver a desplegarse Cuánto que no sale güey Cuánto que no salgo yo güey Nooo Nah no mames, está mi luz güey Tu compañero está en el gulag Si sobrevive, se redesplegará ¡Suscríbete al canal! 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 Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. El gas está avanzando. No hay gente aquí, güey. Tu compañero ganó la pelea. Se está desplegando ahora. Vamos a la zona segura. Hay gente acá. Hay gente acá. Hay gente acá. Güey, qué pedo, vato. Hay una bengala. Ahí me revives. Tengo bengala, güey. Yo tengo una bengala, güey. Ay, Dios. Qué pedo, güey. Tira humo. Bueno, no. Ahí en el techo, güey. En el techo hay. Se fueron allá, güey. Mira. Están enfrente, güey. Ah, mierda. Sí, voy a morir aquí, güey. Chama. Madre. Ahora todo depende de ti. Andando. Hasta el bicho francotirador. Mato al bicho francotirador. El gas se acerca. Ve a la nueva zona segura. A todas las estaciones. Hay una fuga en curso. No te mueres, güey. No, no te mueres. Ahí te van por abajo, güey. Ahí te van por abajo, güey. Ahí te van por abajo. Uy que padre wey, me tocó el monito Usa la tirolesa wey Cúbrelo Dani, cúbrelo, cúbrelo Dani Tira humo, tira humo, cuérdate Cómprate un JV si puedes también O ataque wey, un ataque wey Se van para allá, se van para allá, se van para allá Están las gasolineras caen acá enfrente wey Vamos a rodear Atención, hay un pelotón enemigo a la casa ahora Hay un pelotón acá, hay un pelotón acá Uy no Vamos Vamos Hay un freno, hay un freno, hay un freno Hay un freno, hay un freno Vamos, 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 corre, corre Hay un tomo Uno Vamos Vamos Váyanse 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 Todo lo que más puedan, todo lo que más puedan Váyanse Ahí Vamos Ya en el centro wey Y ya se Se están tirando Hay que meternos a la zona Y vámonos, vámonos Desde arriba, desde arriba, mira acá hay uno acá, a ese Va a haber gente eh Entrega de armamento aliada en camino Uff, nos cayó con madre Ten cuidado porque te hayan altura wey Hay gente allá arriba Vamos a la casa, a la casa, a la casa, no tenemos de otra Hay gente allá Pues si, pero que quieres hacer Vamos, te digo, para que tengan cuidado En la casa, no tenemos de otra No tenemos de otra arma Te estás perdiendo terreno, adelante Ya la casa, la casa No, hay que Cuidarla No tengo placas, puta madre Tu pelotón llegó a la zona segura Mira aquí enfrente hay gente Van cayendo, van cayendo No tienen placas No tienen placas Nada wey No, las mías tres No, ya venimos ¿Quieres? Ten, 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 ten Ten, yo estoy placado Asi mero Plaqueate tu Vamos a campear wey Si, 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 no tenemos balas No tengo ¿Tienes balas de Franco? Enemigo entrando en el área Mira No Tienen balas de Franco No, cuídame, Dani Tienen balas de Franco, Dani Tienen balas de Franco, Dani Mira, viene gente De allá, los está empujando a la zona De acá atrás ¿Dónde están esos? Solo quedan 25 Hay que aguantar, hay que aguantar Vienen empujando a la zona Cuídales En la casa Tirao Ahí hay otro Ah no, vienes, vienes Casa acercándose Reubicando zona segura Franco desde arriba Franco desde arriba Vienes, equipo Nos cayó alguien, nos cayó alguien, nos cayó alguien Vuelta abajo, evadir al enemigo Está despejado Son dos, son dos Casas acercándose Bajado, bajado, uno acá Aquí abajo Avancemos hasta la zona segura Bajado, bajado, otro Ahí vemos Uy, el Franco Sí, no hay pedo Está disparando a través de la puerta Yo traigo uno Está disparando a través de la puerta, mira Al tiro, eh Mira Mira, ahí al fondo, gente Hay un equipo Por esta puerta, mira Mira, que hay uno, que hay uno ¿De dónde, dónde? Está roto Está roto Vamos Empuja, empuja Bajado, otro acá atrás Mierda, me va a chingar la zona Mierda 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 Tengo, güey Tengo de ver, no hay otro Pito loco tiene dos Tiene Aguas Te viento, humo Vámonos Vámonos, aquí, aquí Aguas, lo está viendo, lo está viendo, güey, el Franco Sí, 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 sí Sí, 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 sí De atrás, de atrás De la derecha De la izquierda Sin darme abajo Ahí está Ya está tocado Ya está tocado Ya está tocado Ahora todo depende de ti Mierda ¿Cuántos quedan? ¿Yo y ellos? Sí, güey, creo Son dos Tres Son tres, güey Tienen un chingo de altura Gas aproximándose Zona segura reubicada Avienta la bomba La, la, la granada Tiene una atrás Ahí tienes uno Aguas Eso, verga Keep pro, keep pro, keep pro Keep pro Mamás Buenísima, güey Ay, güey Estuvo buenísimo, güey ¿Qué te pasa? Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo, güey Estuvo bien, güey Estuvo bien, güey Tengo el gancho Un pico de allá, güey ¡Gracias!